¡Suscríbete! Primero, segundo y tercer lugar Recuerden, dos categorías Categoría libre Quince en adelante es libre Catorce para abajo Lógicamente es infantil ¿Ya que estamos listos? Ya las cámaras están también casi listas Para transmitir en vivo Y en directo está rodada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A partir de ahí A partir de ahí Sí Hay que ponerle pilas al otro Diego Ahí para que En esta parte Se abra un poquito Ahora para los que pasan las bicicletas que tengan mucho cuidado, te recuerdo la velocidad, no va a ser obstáculo, se pueden ir tranquilos, pueden llegar hasta el último, y no pasa nada muchachos, recuerden, vestuario, originalidad, como traigan su bicicleta también, es muy importante el maquillaje también, y bueno, ya estamos casi listos para arrancar el día de hoy, con todos ustedes, que hoy se dieron cita, a esta rodada, paranormal, nocturna, y bueno, ya están transmitiendo un vivo y en directo, a través de varias páginas, para que por ahí, saludan a las cámaras, señores, el día de hoy, una rodada, muy seria, por cierto, se está tomando muy de serio papel, va muy serio, dicen, yo si estoy muerto, dice, ay caray, bueno, ahí entra también el tono, ya vean, también el tono ya está listo, muy bien, las cámaras son listas, ya estamos unos minutos para arrancar el día de hoy, vamos bueno, por ahí, invitamos a nuestro jurado, que hoy va a estar con nosotros, que vayan pasando a su lugar, de ese lado, en el podio, como dicen por ahí, a nuestra contralora, a nuestro oficial mayor, ya por ahí tenemos a nuestro director de cultura, director de deportes, por supuesto, que ya están aquí con nosotros, el de turismo, también, también, si ya están listos con nosotros, tan, 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 echa la música a ti, muy bien, ah, caray, esa está buena, eso es todo, vámonos, ya que estamos listos, muchachos, ándale, ándale, saluda el charco, saluda el ladrón, saluda el ladrón, saluda el ladrón, está en vivo, saluda el ladrón, saluda el ladrón, ahí está arriba, salúdenlo, salúdenlo, eso, eso, Música Ok, bueno, entonces ya, ya nuestros autoridades ya están listos también, ya están aquí con nosotros, ya prepárense muchachos, ya estamos listos, ya estamos listos, vamos a pasar a nuestros lugares Nuestro secretario, nuestro oficial mayor, aquí más tenemos, nuestra contralora, adelante por favor, si nos hace el favor Ahora sí, director de cultura, el director de deportes, ok, bueno, bueno, pues ahora sí vamos a arrancar para todos ustedes Cámaras de acción porque vamos a comenzar este gran evento que se denominó en estos momentos ¿Ya estamos listos? ¿Ya estamos listos ahí? A ver, ahí, por ahí se está parando ahí Ahí está, la rodada nocturna, hoy paranormal, ¿verdad? Porque ya tenemos por ahí algunos temas hasta en el panteón y toda la cosa Buenas noches, bienvenidos a todos el día de hoy Hoy vamos a presentar en estos momentos a nuestras autoridades que hoy se encuentren con nosotros Y bueno, vamos a bajar en la música por ahí, Diego, por favor En estos momentos quiero presentar a nuestro secretario de nuestro ayuntamiento Hoy está aquí con nosotros, Benjamín Pérez, el cual pide un aplauso para él en estos momentos Está con nosotros nuestro oficial mayor, Araceli Martínez, también está con nosotros Muchas gracias A nuestra contralora, Beatriz Carranza, que también está con nosotros Nos acompaña también el director de deportes, Christopher Arnold, también está aquí con nosotros Y director de cultura, Roberto Posadas, está también aquí presente Que son los que van a dar fe y legalidad y van a ser nuestros jueces el día de hoy Bueno, pues en estos momentos vamos a darles, por favor, las banderas Pero antes voy a pasar el micrófono porque va a dar unas palabras de bienvenida el día de hoy Nuestro director de deportes, Christopher, el día de hoy, Christopher Arnold Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Antes que nada, agradecerle a todo nuestro presidente que nos acompaña Muchas gracias por estar aquí el día de hoy Agradecerles a todos ustedes, todas las personas que vienen con bicicletas En apoyarnos en esta rodada Veo muchas caras conocidas que nos acompañan cada martes Hoy veo más, eso es muy bueno, se los agradezco Es una rodada que se planeó con todo corazón en la dirección de deportes Para que la disfruten, 100% familiar Está hecha para que transiten en avenidas principales de aquí en Soledad Ahí les tenemos una sorpresita Vamos a dar un recorrido en el panteón En el panteón municipal de aquí en Soledad Espero les guste mucho Hay sorpresas No apto para cardíacos Cualquier cosa Las autoridades Policía Vial y lo que es ambulancia de protección civil Estarán siempre con todos ustedes en todo el recorrido Y más que nada, agradecerles a todos ustedes la presencia Muchas gracias Claro, venga el aplauso para todos ustedes Y bueno, pues vamos a dar en estos momentos El arranque El arranque oficial Vamos a contar del 10 Del 10 al 0, ¿ok? Estamos listos Para que todos ustedes que nos acompañan En estos momentos Arranquen todos juntos, ¿ok? Estamos listos Y dice así Ayúdenme a contar todos 10 9 8 7 6 5 5 4 3 2 1 Arrancamos y damos el banderazo oficial En estos momentos el banderazo oficial Donde ya arrancamos Donde ya arrancamos Con nuestra rodada En esta noche Rodada nocturna paranormal Que tengan muy buen recorrido muchachos Les deseamos Todos el día de hoy Váyanse con mucho cuidado Recuerden que está en piso húmedo Váyanse tranquilos El día de hoy Les recordamos que no No se prenderá No se prenderá A la velocidad Eso no Pura originalidad Matillante Su bicicleta Y por supuesto La tumba más antigua Es una de las tumbas más antiguas Vamos a continuar Esta es la tumba más antigua Que tenemos aquí en Panteón En esta parte En esta parte tenemos un mausoleo Que pertenece a la familia Medellín No se si lo conozcan Es el señor Luis T. Medellín niño Que está en la escuela ubicada aquí de este lado En Cualcarabia Si lo ubican Vamos a observar la tumba Ellos tienen un mausoleo aquí en esta parte Se ingresa Ahorita no lo tenemos abierto Pero se ingresa en esta parte Aquí en esta parte Para que observen Y aquí Aquí está la familia Del señor Luis T. Medellín niño Es el En esta parte Son todos los familiares La descendencia De los T. Medellín Pasen Iniciamos Y aquí en este otro punto Que está aquí De este lado En esta parte Dice que Se aparece un Un niño Aquí Aquí en esta parte Siempre Él sale a jugar En este punto Aquí 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 es donde sale A jugar El niño En este punto Y Se va hacia allá O camina Hacia allá De este lado Es donde Lo han observado De las personas ¿Verdad? Suponemos Que es esta tumba La que La que Sale aquí El niño Y aquí juega En esta parte Adelante Si los viste Si los viste Ahí vamos Ahí vamos Padre Nuestro Que sate del cielo Santificado Sea tu nombre En esta parte Aparece Una persona Resando Sale Normalmente Sale Resando En esta parte Una persona Aquí la personificamos Con ella Que Que es la que Suponemos Que sale Sale rezando Se ve la señora Rezando ¿Qué? Es ella No se asuste Adelante Continuamos Aquí Aquí en este otro punto Se dice que salen Dos 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 Muchachas Jóvenes Salen dos Muchachas Jóvenes Estoy bailando Pero acá Hacia este lado En este punto Salen Salen dos Dos Chicas Jóvenes Salen Salen bailando Aquí en esta área Salen bailando En esta parte Las personas Han avizorado Sombras Entre los árboles Que se Que se Suben Pues ven Pájaros Grandes Mis compañeros Han visto Pájaros Grandes Que se Supone Que son Brujas ¿Verdad? Y aquí Aquí en este punto De la entrada Del otro Panteón Podemos Observar Que salen También Se ha visto A un mariachi Por aquí Que está Sepultado Aquí en la parte De No podemos Llegar a la tumba Porque si está Está Este Muy Si está muy Metido Hacia adentro Y este Él sale Y se pone A tocar Por estos Por estos Lugares Bueno Algunas personas Nos han comentado Que lo han visto ¿Verdad? Y es en estas tumbas Precisamente Donde se sube Aquí O ahí Es donde Donde Este Toca Baila Y hace eso Continuamos Y en esta parte Es una parte Muy oscura Del Panteón En esta parte A la esquina Donde vamos a llegar Es una parte Muy oscura Del Panteón Que es la parte Donde toda la gente Tiene más temor De llegar ¿Verdad? A esta parte Pero Más Más que nada Lo que se ha visto Aquí Son Ánimas Que van Que van Hacia arriba ¿Verdad? Se han visto Muchas ánimas Que salen En este punto Del Panteón Y entonces Este Les digo Bueno Vamos a continuar No No Está Está Cuidado Pero no vino Nadie Vamos a llegar al punto más, 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 más terrorífico del panteón. Este es el punto más terrorífico del panteón. Porque dicen que aquí sale la llorona, pero es hacia aquel árbol que vamos a llegar. En este punto es donde dicen que se ha visto la llorona. En este punto, todo esto se ha visto a la llorona aquí en este espacio y que ha gritado. El grito que todos conocemos ya de la llorona. ¿Verdad? No, ahorita le damos nada más. Continuamos, vean, observen aquí, estas tumbas es donde se pasea la llorona. Son estas, son todo este espacio. Es donde se pasea y se sube a este árbol aquí en este punto. Gracias. 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 Ya casi llegamos al último punto de donde se encontró una persona momificada. Esa. hicieron su exhumación y hace más de 50 años se encontró una persona momificada como la las momias de Guanajuato. Es. aquí se hizo una exhumación de una persona en este en esta cripta se hizo una exhumación de una persona y salió en cada momento de la exhumación en esta cripta y ya con eso terminamos el recorrido y ya los vas a ver los habitantes Gracias. Gracias. Gracias.